Bueno, un poco como vos decías recién, gestionando y cerrando un poco lo que queremos que sea un hecho, que sea realidad, el nuevo mercado navideño para todos los comercios de nuestra ciudad. Pablo, esto tiene un día puntual, algunos días, algunas promociones, ¿cómo se van a sumar los comercios? Contame un poco. Hay distintos formatos, le estamos terminando de dar forma a las cuestiones formales, pero las cuestiones generales están resueltas, va a ser el domingo 17 de diciembre, surge por iniciativa de los propios comerciantes, con algunas ideas buenas que el municipio supo recepcionar, escuchar, y bueno, le presta el marco y la plataforma principalmente para incentivar que las compras de fin de año se hagan en la localidad y además para transmitir el espíritu navideño entre los comerciantes e instituciones de la ciudad. ¿Se va a realizar en algún lugar físico puntual? Bueno, así es, estamos manejando el periodo del ferrocarril Sobrevenida 21, donde ya contamos con el escenario, va a haber un sector de gastronomía, van a estar los comercios, artesanos, instituciones, juegos para niños, shows musicales, espectáculos, para pasar una tarde en familia, comprar, aprovechar algunos descuentos, y fundamentalmente los comerciantes de la ciudad que ya se fueron enterando y que se están enterando, bueno, están apostando a venir con ofertas más que interesantes para asistir. Bueno, un festejo completo, por lo que veo apuntado a que la familia tenga todos los divertimentos en esa tarde noche. Seguro, seguro, vamos a arrancar a las 6 de la tarde, como contaba Pablo, va a estar terminando 12 de la noche con espectáculos arriba del escenario, eso se encarga la profesora Lika Molteni de convocar a los artistas y cerrar los grupos de música, el patio de comida con un colorido como el que tuvo durante la fiesta PYME, artesanos y comercio, y acá va el llamado y la convocatoria a todos los comerciantes de nuestra ciudad, para que se acerquen a la oficina, para que se inscriban, para que pregunten de qué se trata. Creemos que es una gran oportunidad para que la familia haga sus compras de pre-Navidad a un buen precio, por lo menos los comerciantes que tuvimos de alguna manera acercándonos, quedaron muy conformes con el aule de la fiesta PYME, esto es algo distinto, esto se trata de un mercado navideño donde la familia se puede llegar a llevar su regalo de Navidad para su casa y pasar una linda tarde con algunos espectáculos, diferentes matices. ¿Le van a otorgar un stand? ¿Hay capacidad limitada, digamos, de cantidad de comercios que pueden albergar ustedes? Mirá, en principio estamos invitando a todos los que se sumen, obviamente que tengan relacionada la oferta con lo que es un mercado navideño, y que puedan participar de la feria, el stand cuesta 750 pesos, consta de un gazebo de 3 metros por 3 metros para que puedan disponer, con energía, con iluminación, y después va a estar todo el mobiliario que fuimos capitalizando a través de la muestra PYME, etc., que son los bancos, las sillas, las luminarias, cartelería, etc., que vamos a seguir reutilizando en este tipo de eventos. Vale destacar, como decía Nicolás, que después de la buena experiencia del aule que se organizó el domingo en la muestra PYME, fueron los propios comerciantes que participaron del aule que plantearon la posibilidad de hacer algo similar próximo a fin de año, y bueno, desde acá se le dio forma a esta propuesta, que, bueno, orgullosamente estamos planteando e invitando a la comunidad, a las parejas, a participar. Y que me parece que faltaba, porque creo que observando localidades vecinas y demás, hoy con una situación a lo mejor del centro comercial no tan fortalecida, estaba faltando una actividad que permita al comercio trascender, mostrarse y demás. Sí, bueno, es un poco el diagnóstico que hicimos después de la muestra PYME, hacer algo novedoso, algo colorido, vamos a jugar también un poco con un Papá Noel para que los chicos más chicos se saquen la foto, me parece que le va a dar un marco a una Navidad distinta en la ciudad, donde también vale la pena aclarar, se va a tratar de comercios locales, únicamente. Va a haber algún tipo después de juego con diferentes comercios que a lo mejor por no poder ir al mercado navideño tengan algún bono de descuento durante la semana, después seguramente con el transcurrir de los días y cuando tengamos bien armado todo, Pablo le va a estar comentando un poco, porque me parece que es llamar a todos los comercios que se la jueguen, que apuesten por este mercado navideño y que en las parejas empecemos a juntarnos, a charlar y a debatir sobre nuevos tipos de encuentros, me parece que le hace muy bien al comercio y a la parte económica.